Buenas noches, estamos aquí con Nathalie y con Andrés, acabamos de pasar en su matrimonio y ellos nos van a contar cómo pasaron con VIP. Súper bien, muy bien, muy rico. ¿Qué dice Andrés? VIP 100% recomendado, Camilo, una excelente persona. Bien, bacano. Unos temas, unas canciones, unos músicos, excelentes. Pasamos súper rico. Muy bacano. VIP. Saludos.